El albergue rural El Fragal de Ores dispone de terraza con vistas a la montaña y ocupa un edificio de piedra restaurado de Ores. Ofrece un mostrador de información turística y un pequeño supermercado. Las habitaciones son privadas y compartidas y cuentan con toallas y ropa de cama. Las habitaciones compartidas también tienen taquillas privadas y acceso a un baño compartido con ducha. En el albergue hay un restaurante de comida casera y platos típicos navarros, y una sala de televisión común con chimenea. Zaragoza está a 104 kilómetros, y Egea de los Caballeros se encuentra a 28 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.